¿Qué tal mi gente? Bueno, todos los rotativos se están haciendo eco tanto en el Reino Unido como aquí de ese encuentro entre Rose Hamburi, la amante del príncipe, bueno, supuesta, perdón, 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 supuesta amante del príncipe Guillermo, del príncipe William, con Camilla Parker Bowles, la reina consorte del Reino Unido. Vamos a ver exactamente qué habría sucedido, si os fijáis, bueno, Vanitati, La Vanguardia, Vanity Fair, Lemblau, ABC, todos hablan de lo mismo y lecturas también, por ejemplo, que es de donde nos vamos a guiar. Y bueno, vamos a ver qué habría sucedido, qué habría sucedido entre la amante o la posible amante o la supuesta amante, desde hace varios años que está sonando esto, y la reina consorte parece ser que se llevan bastante bien hasta el punto que en algunos medios dicen que son amigas. Vamos a ver de dónde nace esta relación. Hay que recordar que Rose Hamburi tiene que ver con la realeza, pero que Camilla Parker Bowles no. O sea que podéis decir, bueno, a lo mejor el cruce viene por ahí. No, 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 no tienen nada que ver. Reina Camilla no es de ni dinastía ni nada que ver por el estilo. De hecho, ella tampoco. Ella es Rose Hamburi porque también se ha casado con alguien de realeza. Es que tampoco ella es de sangre azul realmente, ¿no? Así que bueno, mi gente, si os parece, comenzamos. Y es que, como os decía, la noticia está en todos los rotativos, ya no solo ingleses, sino, bueno, americanos y españoles, ¿no? Que somos los que, digamos, hablamos más de estos asuntos. Bueno, también en media Europa hablan también mucho de la monarquía británica, las cosas como son, alemán y compañía. Bueno, según lectura, la reina Camilla y Rose Hamburi, supuesta amante del príncipe Guillermo, se ven las caras todos sobre su incómodo encuentro. Aunque dicen incómodo encuentro, por otro lado, hay medios digitales que hablan de que tienen una amistad incluso entre ambas, entre ellas. La reina Camilla y Rose Hamburi se han visto por primera vez desde que saltaran los rumores de infidelidad con el príncipe Guillermo. Ya os digo yo que de esto hace muchos años, que van sonando como, bueno, que estuvieron en una discoteca. No sé si era el año 2019. Aquí lo pone. Desde el año 2019 suenan campanas de infidelidad del príncipe Guillermo a Kate Middleton con Rose Hamburi. Y vamos a hablar un poquito de esto, de quién es y cómo se han reencontrado. La relación de Guillermo y Rose Hamburi ha sido bastante controvertida desde que se conocieran en 2019. Porque desde entonces los rumores de infidelidad han estado llamando a la puerta de la familia real británica. Fijaros que Rose Hamburi está con un señor como veintitantos años mayor que él. Parece como su padre, pero ya no solo porque le lleve veintitantos años, sino porque realmente ella que tiene 40 podría aparentar tres o cuatro años menos perfectamente. Y él para colmo aparenta más. O sea, y calvo, medio calvo y tal. O sea, es como que parece su padre, por no decir su abuelo. De hecho, antes de que Kate Middleton anunciara su cáncer, la marquesa de John Mondeley volvió a ser el centro de la diana. Ella es marquesa porque se ha casado con un marqués, no es de sangre azul. Siendo la supuesta culpable de una separación que jamás existió entre los príncipes de Gales. Al menos no en esos momentos. Y es que se ha comentado, se ha rumoreado de que en alguna que otra ocasión habrían estado viviendo juntos. Bueno, un poco como lo del rey Juan Carlos y la reina Sofía, Kate Middleton y Guillermo. Pero que realmente han tenido momentos de estar rotos como matrimonio, aunque viviendo juntos. Porque tenían que convivir para, bueno, mientras que tomaban la decisión de que hacían. Eso dicen, ¿eh? Otra cosa es que sea verdad o mentira. Desde entonces no ha habido apariciones públicas de Rose, que ha preferido mantenerse al margen. Fijaros una foto como la que hemos visto, ¿no? Rose, Guillermo y Kate. Imaginaros esa foto a día de hoy, cuántos millones costaría si pudiera darse, ¿no? Sin embargo, el pasado domingo 12 de mayo la marquesa protagonizó un incómodo encuentro con la reina Camila. Y aunque la prensa británica dice que los chismes no han llevado a Ambury a mantenerse alejado de la realeza. Lo cierto es que hasta ahora no se habían reunido ni visto en ninguna cita ni evento real. También me imagino que ella no habría querido coincidir, por lo que todos ya sabemos, ¿no? Al final tiene que ser bastante incómodo reencontrarte, tanto para ella como para la otra parte, ¿no? Independientemente de que sea verdad o mentira, pero sobre todo, si es verdad. Si es verdad, tiene que ser bastante incómodo. Este encuentro entre la reina y la supuesta amante de Guillermo, el primero desde que resurgieran los rumores de infidelidad, ocurrió en la clausura de los Badminton Horse Trials, el evento internacional de tres días que atrae a la mayoría de los principales caballos y jinetes del mundo. Ambury asistió a esta cita como espectadora junto al hermano de Sara Tindal, Peter Phillips, y sus hijas, Sabana e Isla. Y fue fotografiada haciendo una reverencia ante la reina Camila junto a la experta en maquillaje Charlotte Tilbury. La interacción de Rose con la mujer de Carlos III parecía no guardar rencor ni incomodidad, aunque la cara es el espejo del alma, como se suele decir. Y es que aunque, sin duda, era un gesto protocolario de respeto, en la instantánea se puede ativar como Rose se queda un poco cortada a través de una sonrisa tímida y avergonzada. Ahora, insisto, sea verdad o mentira, tiene que ser un palo para ella, ¿no? Para ellas, para ambas, ¿no? Según cuentan en The Lease, la marquesa de John Mondeley, está feliz de dejar atrás los chismes sobre la supuesta infidelidad. No hay rencor, explican de Ambury, que se casó con el marqués en 2009, aunque sus vínculos con la familia real se remontan a muchos años atrás. La abuela de la supuesta amante de Guillermo, Lady Elizabeth Lambar, era amiga íntima de la reina Isabel II. Amiga, pero que no tiene nada que ver con realeza, sino porque se ha casado con un marqués. E incluso fue dama de honor en la boda con el príncipe Felipe. Pero no solo eso, Rose y su marido viven muy cerca de la casa de campo del futuro heredero al trono de Reino Unido y Kate Middleton Hamner Hall. Este momento entre el aristócrata y la mujer de Carlos III era una escena que muchos esperaban en Reino Unido. De hecho, algún día se tiene que dar. Incluso, por mucho que intenten evitarlo, habrá algún día que, ya sea por el fallecimiento de alguien o lo que sea, pues tengan que coincidir. O sea, estoy seguro que lo veremos algún día. Sabían que la mera presencia de la marquesa en el prestigioso evento ecuestre llamaría mucho la atención a la vez que era necesario para disipar cualquier apariencia de tensiones entre ellos. Y es que esta imagen envía una clara señal que Ambury es, sin duda, una figura muy querida e importante por los altos cargos del Palacio de Buckingham, que está libre de toda sospecha y que esto no ha sido otra cosa con bulo alimentado por el nerviosismo de la desaparición de la duquesa de Cambridge durante su enfermedad. Ambury ha negado rotundamente las afirmaciones que aseguraban que ella y Guillermo estaban teniendo una aventura cuando los rumores resurgieron en este mismo año 2024. Pero que os digo, aunque fuera verdad, creéis que lo va a confirmar, evidentemente lo va a negar, ¿no? Bueno, según Buzziness Insider, el equipo legal de la marquesa aseguró que los rumores son completamente falsos y aunque está claro que este primer encuentro en meses ha sido cuanto menos un poco tenso, la prensa británica tiene claro que verla saludar a la reina Camila es una señal de que ambas partes están dispuestas a dejar atrás los rumores y centrarse en las cosas importantes. Bueno, pues igual que esto se está gestionando más o menos bien, ¿no? Aunque es verdad que la Casa Real Británica no entra a valorar este tipo de cosas y ha sido ella la que lo ha desmentido, no por parte de la Casa Real Británica que haya desmentido esto, pero bueno, insisto, no se va a desmentir todo lo que hablan en los programas de farándulas, lógico, ¿no? Pero lo que sí no están gestionando bien es lo de Harry, o sea, están un poco como que no entendemos nada, ¿no? O sea, primero vas a ver a tu padre, él te concede que vaya a ser visitado por ti y luego él quiere volver, pero ahora no permite el rey Carlos III que vaya a verlo. En un principio, el príncipe Harry quería en anteriores ocasiones, en años anteriores, quería quedarse en una casa real y no en un hotel. Él ahora sí le ofrecen una casa real para quedarse, pero no se queda en un hotel, pero realmente no quiere reencontrarse con su hijo, no sé. Es todo muy contradictorio, ¿no? Es decir, por un lado, hay detalles de reconciliación, es decir, le están dando casas reales para que no se tenga que hospedar en un hotel al príncipe Harry antes de haberse ido a Nigeria y, por otro lado, todo muy raro, ¿no? Por eso ya os digo que nos falta mucha información, no sé qué pensáis. Bueno, si bien es bastante posible que Kate y Anbury no volverán nunca a ser amigas, o al menos no como antes, que es que para colmo es que eran amigas. Es probable que la princesa de Gale también esté feliz de superar los rumores y es que Middleton continúa con su tratamiento para el cáncer mientras ha estado soportando durante meses que volvieran a saltar las alarmas de infidelidad. Pero no solo eso, también hay que tener en cuenta a Guillermo, quien cuidaba de su mujer en todo momento a la vez que la acusaban de engañarla. Sin duda, una complicada situación que parece haberse terminado con este encuentro. Bueno, pues hasta aquí os puedo contar un encuentro bastante incómodo. Entiendo que ha sido bastante incómodo, que se dará, ¿eh? Ya os digo que es que se tiene que dar. O sea, tarde o temprano tienen, cuando sucedan cosas graves, importantes, o incluso bonitas, ¿no? Como una boda, como lo que sea. Si son invitados, al final tendremos, si no la foto o el vídeo, seguro, ¿no? En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo. Gracias.